Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. Esta receta, como les dije, es totalmente saludable. Estamos ocupando pechuita de pollo, así que la pechuga de pollo es una de las que no tiene grasa, una de las peces del pollo que no tiene grasa. Vamos a poner un toquecito de aceite de oliva y venimos para acá. Ya tengo este sartén, lo tengo calientito. Vamos a pasarlo por acá. Ahora ponemos salita, pimienta y ajo al otro ladito también. Van a ver qué rica esta receta y en serio que es súper saludable. Tenemos cebolla morada, limón fresquecito, tomate y kiwi, así que lo pueden encontrar. Y miren qué fácil que es pelar el kiwi. Van metiendo una cucharita, van metiendo la cucharita y luego solo sacan lo que es la parte de la fruta. Ok, vamos a reservar el kiwi por aquí. Comencemos con la cebolla. Vamos a ocupar cebolla moradita porque tiene mucho sabor. También tiene un sabor un poco más suave que la cebolla amarilla incluso. Así que, y aparte que le da unos colores bellos para que vaya mezclando. Y lo último, lo último, lo último que vamos a poner es el kiwi. No queremos que se nos mezcle tanto con los saladitos del tomate, entonces lo vamos a poner de último. Pero así vamos con el tomatito y el tomatito ya lo teníamos lavadito. Así que vamos a seguir con el tomate. El tomate, córtenlo en cuadritos. Miren qué tomates más jugositos que vamos a encontrar en estas fechas. Así que lo vamos a ir cortando en cuadritos del tomate. A ver cómo van. Sí, qué cosa más divina, ¿eh? Ya va dorando nuestro pollito. Vamos a retirar este tomatito ya. Ok, ¿qué nos falta por aquí? Vamos a ponerle sal. Les dije que de último íbamos a agregar el kiwi. Así que vamos a cortar por aquí el kiwi. Y ahora sí lo vamos a ir mezclando a nuestro tomatito. Como les dije, no tengan miedo a combinar frutas. Este el kiwi, por ejemplo, es una fruta bastante ácida. A mí me fascina el kiwi. Hace un batido de kiwi con fresa y divino. Tenemos por aquí kiwi, qué rico. Tenemos por aquí nuestro pollito. Vamos a cortarlo en tiritas con la familia, el fin de semana. Vamos a cortarlo en tiritas, nuestro pollito. Así que vamos a poner por aquí todo nuestro pollito. En nuestras tortillitas que tenemos por aquí ya calientitas. Y tengo por aquí unas hojitas de hierbabuena que le van a dar mucha frescura a nuestro tequito. Así que vamos a picar un poquito de hierbabuena. Qué rico. Pueden ocupar, como les dije, pueden ocupar albahaca, pueden ocupar cilantro. Yo estoy ocupando hierbabuena porque me encanta la frescura que da la hierbabuena en el saborcito. Así que comencemos y ponemos nuestro kiwi con tomatito a nuestros tacos. Qué rica esta recetita. Y para los que les gusta mucho el limón o el acidito, como es mi caso. A ver, por aquí un poco más. Pueden ponerle limoncito extra, si así gustaran. Así que miren qué rico, qué fresco. Y terminamos de decorar con hierbabuena o pueden ocupar menta. Miren qué delicia de taquitos. ¡Asoleados, chicos! Vénganse para acá, miren qué rico. Vamos a hacerle zoom a nuestros taquitos. Vamos a dar la vuelta ahora a nuestros taquitos, para ver cómo quedaron. Muy de cerca. Miren, todo totalmente súper saludable. Así que vamos a tomar una fotito a nuestros tacos antes de que le paguemos un gordijo. Y recuerden que pueden encontrar esta recetita y otras más en nuestras redes sociales. Aparezco como Gretel Mendoza Paz. Ahí está, paso a paso. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.